Nicky Nicole ya olvidó a peso. Este fin de semana la cantante argentina tuvo una presentación en Chile. Todo marchaba a la perfección hasta que tuvo que cantar Mami Chula, canción que tiene junto a su ex trueno. Pero esta vez la entonó de una forma diferente, se le veía muy feliz y eufórica. Y todo se descontroló cuando al final de la canción dijo, solo llámame, no es tan difícil. Esto confirma lo que todos ya pensábamos, ella nunca quiso a peso pluma. O tal vez está despechada por lo que le hizo la doble P, y por eso tiró esa indirecta. Al mismo tiempo que pasaba esto, Trueno en su concierto, dijo algunas palabras antes de recitar también este tema. Y rápidamente toda la gente pensó que era un indirecto para peso pluma. Adelante con las imágenes. Pero no se ilusionen tan rápido, porque en cuanto Trueno se enteró de toda esta polémica, subió un audio a su canal de difusión de Instagram, para aclarar toda esta situación. ¿Cómo está toda la gente? Esto se lo aclaro a ustedes, que son la gente que se lo merece, que la gente que siempre estuvo ahí se merece una explicación de lo que sea. Ustedes ya saben que a veces en los festivales nosotros tenemos poquito tiempo para tocar, tenemos una hora o a veces menos tiempo, y yo el único momento que tengo para decir unas mínimas palabras es antes de Mami Chula. Es lo que pasó en Chile. Yo estaba totalmente desenterado de todo lo que había pasado, de todos los quilombos. La verdad que no tengo interés ni importancia en eso. Y yo me levanté y vi que era tendencia, y una par de cosas, y que hay gente de México que está enojada, para que sepan, siempre que hablo de la traición, y hablo de la fidelidad, y hablo de la gente que está ahí que no está, hablo de los cabezas de cocho que me robaron las canciones, y de toda la gente que ya no forma parte de mi vida, que toda la gente que hoy en día no forma parte de mi vida, por algo es. Para que se queden tranquilos, y que si yo tiro, tiro con nombre y apellido, no se olviden. En conclusión, Nicky Nicole y Peso Pluma terminaron de la peor forma, y Trueno nunca va a volver con Nicky. Después de todo esto, oficialmente, dejo de creer en el amor.